Música Consumo Demanda Inversiones Presupuesto Sostenibilidad Ingresos Emprendimiento Ahorro Proyecto de vida Son temas fundamentales en la consolidación de una educación de calidad. Por eso el Ministerio de Educación Nacional, en su compromiso con la formación de ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz, de igual manera comprometido con una educación competitiva en un mundo global, ha asumido el reto de proponer una educación económica y financiera para todos los establecimientos educativos del país, en donde hemos tenido como principal aliado a Asobancaria. Música Mi plan, mi vida y mi futuro, son las orientaciones pedagógicas que marcarán la ruta a seguir. Es que hay un banco que se llama el Banco Mundial, uno le debe cosas, entonces este país colombiano le debe más de 31 mil millones, ha bajado la deuda externa, aunque algunas veces sube. Música En 2013, más de 200 docentes, secretarios de educación y docentes directivos de todos los departamentos, se reunieron en Barranquilla, Cali y Bogotá, para trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, en la construcción participativa de una propuesta pedagógica que le permita a los colegios de todo el país, desarrollar las competencias económicas y financieras, y contar con herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes. No basta con formar en competencias ciudadanas, en competencias matemáticas, en competencias científicas, sino que también necesitamos formar en los estudiantes competencias que le permitan construir proyectos de vida. Y yo pienso que la educación económica y financiera le permite al muchacho que se vaya preparando para enfrentarse a la vida cotidiana. Diariamente nosotros estamos tomando decisiones, si debemos invertir, de la mejor manera, cómo debemos manejar el dinero, el ahorro, por ende si nos educan para ello, pues tomaremos mejores decisiones. Música Para que los estudiantes aprendan a administrar sus recursos, a planear y a tomar decisiones adecuadas en su vida cotidiana, la educación económica y financiera se implementará a través de un proyecto pedagógico transversal que involucre a todas las áreas y los grados, desde primero hasta once, teniendo en cuenta el contexto de cada institución. Música Algunos colegios han diseñado sus estrategias de forma independiente, lo que demuestra la necesidad de implementar esta herramienta. Música ¿En cuánto está el salario mínimo? ¿612? No 616 mil 500 Bien, Katerin ya tiene 10 mil británicos. El British Bank es un sistema de estímulos para los estudiantes que creamos a partir de algunos sucesos de aula. En un juego interno entre el maestro y los estudiantes empezó a crearse billetes de tal manera de que el profesor, si hacían las tareas, daba el dinero que ellos mismos creaban y si se incumplía, él recogía el dinero. Luisa, ¿puedes pasar a ahorrar? Es fácil ya al niño decirle de cuánto es este valor de la moneda, tan fácil de mirarlo a ir a la tienda, dame el cambio, saben los cambios, la denominación de los billetes y lo empiezan a comparar, a hacer un paralelo de la moneda británica y la moneda y peso colombiano. Música Al participar, pues, puedo manejar mejor el dinero, puedo ver mi desempeño y, pues, mis esfuerzos que logro a través del año. Al final, cuando ya obtenemos mucha, una, pues, cierta cantidad de dinero, entonces podemos comprar algo, un premio, así, una recompensa por lo que nosotros hacemos en todo el año. Esto les va a ayudar para toda la vida. Saben que tienen que cuidar su dinero, saben que lo pueden guardar en el banco. También aprenden que el estudio es valioso y, seguramente, cuando se enfrenten por fuera de un colegio, cuando les toque elaborar, van a entender que a mayor trabajo, mayor beneficio y, obviamente, mayor calidad de vida y de satisfacción. Música ¿Cómo leer un contrato o una factura? ¿De dónde proviene el dinero? ¿Cómo hacer una inversión? ¿Por qué ahorrar? No solo dinero, sino recursos naturales. ¿Por qué devolver a tiempo lo que nos prestan, ya sea un libro o un juguete? ¿Cuáles son las reglas de un intercambio o de un trueque? Son temas que requieren de un proceso de formación progresivo y continuo, enfocado en brindar conocimiento, desarrollar habilidades y transformar actitudes. Yo estoy ahorrando, tengo 70 mil hasta ahora. Mi meta es llegar a 150 mil para comprarme una tablet para hacer ejercicios de matemáticas. Y si nosotros atendemos la educación financiera como un eje transversal de todas las naturas, vamos a enriquecer mucho más el proceso. La educación económica y financiera promueve la igualdad y la equidad de género, la responsabilidad sobre los recursos naturales, sociales y monetarios, así como el respeto por lo público. Genera oportunidades y fomenta la confianza y la independencia en los estudiantes, pensando en que sean ciudadanos responsables, capaces de reconocer los problemas cotidianos de su entorno familiar y social, pero también de plantear soluciones. La pensión es importante porque es un ahorro programado, por decirlo así, para la vejez, como lo hizo mi abuelito, trabajó cuando era joven y ahora recibe el fruto de su trabajo. El reto comienza ahora. Por ello realizaremos un piloto en 120 establecimientos educativos, con formación a docentes, acompañamiento en el aula y desarrollo de recursos didácticos. Es un tema desconocido aún para muchos adultos. Es difícil, aún vemos como muchos adultos no siquiera manejan bien la economía de su hogar ni sus finanzas. Entonces creo que sí se necesita una capacitación de todos los docentes. Una educación de calidad, pertinente y relevante, empodera, potencia los talentos y facilita la construcción de proyectos de vida. Es responsabilidad de todos fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y brindarles oportunidades que les permitan alcanzar sus sueños. Yo estoy haciendo estas manillas, son de caucho y se las vendo a mi familia, a mis amigos y a mis vecinos, pero especialmente a mi familia. Entonces el dinero que recaude lo voy a utilizar para ir a Nueva York, para ir a visitar a mi tío y a mis primos. Así como hablamos de educación para la ciudadanía, de educación ambiental, de educación a los derechos humanos, también es muy importante que los establecimientos educativos incluyamos el tema de la educación económica y financiera en nuestro currículo.